Ahí viene el proyecto no Muevelo con Chachasca, muevelo con Chachasca Ya llegó el viernes y mi cuerpo lo sabe Somos tapare, camara pepare Ya llegó el viernes y mi cuerpo lo sabe Somos tapare, camara pepare Múbelo, múbelo, súbelo, súbelo Múbelo, múbelo, súbelo, súbelo Múbelo con Chachasca, muevelo con Chachasca Múbelo, múbelo, súbelo, súbelo Múbelo, múbelo, súbelo, súbelo Múbelo con Chachasca, muevelo con Chachasca El lunes, da pereza levantarme El martes, trabajando como nadie Miércoles, es un día interesante El jueves, esperando que me paguen Ya viene el fin de semana, déjame llamar los panas Vámonos pa' Punta Cana, ¿por qué? Ya llegó el viernes y mi cuerpo lo sabe Somos tapare, camara pepare Ya llegó el viernes y mi cuerpo lo sabe Somos tapare, camara pepare Múbelo, múbelo, súbelo, súbelo Múbelo, múbelo, súbelo, 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 muévelo From side to side Múbelo, from side to side Múbelo, múbelo, súbelo, 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 muévelo From side to side Múbelo, from side to side Mira como me pongo cuando escucho este ritmo Me da una contentura y me fongo sabroso Ya llegó el viernes y mi cuerpo lo sabe, somos da party, come on a me party. Ya llegó el viernes y mi cuerpo lo sabe, somos da party, come on a me party. Muévelo, muévelo, súbelo, súbelo, muévelo, súbelo, súbelo, muévelo, from sight to sight, muévelo, from sight to sight. Muévelo, muévelo, súbelo, súbelo, muévelo, súbelo, muévelo, from sight to sight, muévelo, from sight to sight. ¿Tú sabes quién eres? Te lo digo. ¡Cachito, uno, sí, guay! ¡Estamos prendidos, estamos prendidos! ¡Dímelo, sí, guay! Mami, yo quiero bailar contigo, ven dame lo que te pido y pégate suavecito. Así, así, rico, sabroso, pegado, así como de helado, meneándolo despacio. Ya llegó el viernes y mi cuerpo lo sabe, somos da party, come on a me party. Ya llegó el viernes y mi cuerpo lo sabe, somos da party, come on a me party. Muévelo, muévelo, súbelo, 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 muévelo, from sight to sight, muévelo, from sight to sight. Ya llegó el proyecto, ya llegó el proyecto, los primeros del sonido, ya tú sabes eso. Ya llegó el proyecto, ya llegó el proyecto, ya llegó el proyecto, los primeros del sonido, ya tú sabes eso. ¡Recojan que llegaron los pioneros, los primeros del sonido! ¡Oíste! ¡En inglés! ¡You heard! ¡Eh! ¡Eh! ¡No a la 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 la! Gracias por ver el video.